¡Listos y prestos para compartir con ustedes! ¡Dicen! ¡Con cariño! ¡Vamos a ir! ¡Sonidos el bebé! ¡Con las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando chicas! ¡Saltando! ¡Aquí es el tremendo éxito! ¡Mil! ¡Mil! ¡Problemas! ¡Y problemas tengo yo! ¡Mil cervezas quiero tomar! Aunque no me tratas mal ¡Mil cervezas quiero tomar! ¡Ey! ¡Mil problemas tengo yo! ¡Dónde están, a ver! ¡Dónde están las mujeres! ¡Mil cervezas quiero tomar! ¡Dónde están los caballeros cerveceros! Porque no me tratas mal, mil cervezas quiero tomar Ya me voy, ya me voy, mañana mismo me voy Sin sabor, sin sabor, tienes tu niña ya Borracho, borracho, borracho te iré Oye, sin sabor, sin sabor, tienes tu niña ya Vamos a ver Y problemas, y problemas tengo yo Pizarro, veneziano Problemas en Guari Problemas en Chavín Problemas en San Marcos Problemas en Guacho, Barranca Problemas en Perú Con las manos arriba, las palmas arriba, las manos arriba Saltando, saltando, saltando chicas, saltando Sigue, sigue, sigue mamá chica Sigue, sigue, sigue Oye, cantamos Mil problemas tengo yo Mis cervezas quiero tomar Vamos ahí, vamos ahí Porque tú me cantas mal, mis cervezas quiero tomar ¿Qué estamos hombres y mujeres? Ya me voy, ya me voy, mañana mismo me voy ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Sin saber, sin saber, a qué destino irá Y dice Borracho, borracho, borracho te iré Sin saber, sin saber, a qué destino irá Y llorando, llorando, tú vivirás Y llorando, sufriendo, pensando en mí Y nada, que nada te servirá Porque jamás yo volveré Porque jamás yo volveré ¡Sí, vale, sí, vale! Y cuando llorando, tú vivirás Y llorando, sufriendo, pensando en mí Y nada, que nada te servirá Porque jamás yo volveré ¡Así! Eso, eso, sí, sí ¡Arrancados! ¡Ey! Oche, tú, tú, que me miras Levanta la mano, volte a gozar Junto en las colinas, cubriendo la cintura ¡Ey! 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 Eso, sí, eso, sí Oche, tú, tú, que me miras Levanta la mano, volte a gozar Cubriendo la cintura, cubriendo la cadera Don Eusebio Malocea Los hermanos Malocea Eso, la señora Irene La señora Irene Calillo La familia Calillo, flores arriba Llorando, llorando, tú me miras Llorando, sufriendo, pensando en ti Ni nada, ni nada, te servirá Porque jamás yo volveré Llorando, llorando, tú me miras Llorando, sufriendo, pensando en ti Ni nada, ni nada, te servirá Porque jamás yo volveré ¡Jumba! ¡Ey! 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 ¡Gosa! ¡Gosa chiquita! ¡Gosa! ¡Baila chiquita! ¡Baila! ¡Moviendo! ¡Arrancados! ¡Gión Mejía! ¡Guambo Luchín! ¡Ales! ¡Toyito Blas! ¡Para qué más chiquita! ¡Eso! No, 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 no lloraré Por tu amor mala mujer Sí, sí, sí Encontraré Otro amor mejor que tú ¡Todo! No, 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 no lloraré Por tu amor mala mujer Sí, sí, sí Encontraré Otro amor mejor que tú ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! Vaya, vaya Así Lo serán la malvazada No será malvazada La señora Irene Purito Ancha es con cariño No, 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 no Por tu amor a la mujer Sí, sí, sí Encontraré Otra por la mujer que te oye Oye, oye No, 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 no Por tu amor a la mujer Sí, 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 me encontraré con el amor mejor que yo Para la banda, para lanzar, para la banda, para lanzar Oye, oye, que va, que va, que va, que va, que va, que va, chiquita Ahí Y va, y va, y va, y va Vamos a bailar, vamos a avanzar, vamos a bailar chiquita Oye, oye, cintura, cintura, cintura Si quieres excleter Vamos a bailar, vamos a bailar, chiquita Para Cisniza Producciones, viva el folclore Eusebios y fuertes, el cariñosito, para todas las chicas lindas, chicas bonitas, de Lachas, con ella me caso, con ella me caso, los hermanos Malvacera, toda la familia de Malvacera con cariño, Lachas, Lachas Corazón, los hermanos Cariño, Flores, y eso, Así, así, seguimos, ¡Opa! 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 ¡Oye! ¡Y los brazos más arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los brazos más arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y los brazos más arriba! ¡Hey! 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 ¡Sor! ¡Sor! Debo ser un idiota de llorar por tu querer Debo ser un tonto de llorar por tu amor Sabiendo que no te amas, yo llorando por tu querer Debo ser un idiota de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Si, 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 hasta mi madrecita, como llora al verte llorar Perdóname, permita, algún día la invitaré Debo ser un idiota de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Esta canción con cariño y amor Para todos los corazones excepcionales Así como el mío Y así como el mío Corazones enamorados Sonidos al verano Debo ser un idiota de llorar por tu querer Si, 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 si Debo ser un tonto de llorar por tu amor Sabiendo que no te amas, yo llorando por tu querer Debo ser un idiota de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Todos ahí a los cuadros Mis amigos me dicen, olvide esa mujer Si, 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 si Hasta mi madrecita, como llora al verte llorar Perdóname, mija, algún día la olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu querer Si, si, si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas la tonta No te hagas la tonta Chola sin vergüenza No te hagas la tonta Chola sin vergüenza Mirate al espejo Ya estás acabado Mirate al espejo Ya estás arrugado No te hagas la tonta Chola sin vergüenza No te hagas la tonta Chola sin vergüenza Mirate al espejo Ya estás acabado, tírate al espejo, me estás a tu valor ¿Por qué quieres bailar conmigo? 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 Oye, pa' calla, pa' calla, pa' calla Pobre la cintura, pobre la cabela, pobre la cintura chiquita Zabatecina, zabatecina Tú dirás que te dejaré, pensarás que te olvidaré Nunca, nunca te dejaré, siempre, siempre te amaré Tú dirás que te dejaré, pensarás que te olvidaré Nunca, nunca te dejaré, siempre, siempre te amaré Para qué seguir contándolo nuestro, para qué seguir contándolo nuestro Tu padre, tu madre, tu madre, que sepan que te quiero ¡Fueltecita! Amor, al casino te ofrezco, vitalía Adorria del río, viviremos Amor, al casino te ofrezco, vitalía Adorria del río, viviremos Amor, al casino te ofrezco, vitalía A la día del río viviremos Por el casino yo me escondaré A la día del río viviremos Para los amigos de Huaytuna La gente linda de Huaytuna Ay, miro, miro el corazón Ese muchachito miró el corazón Ay, miro, miro el corazón Ese muchachito miró el corazón ¿Por qué decías que de verme? ¿Por qué juraste esa maravilla? ¿Por qué te has borlado? Mi cariño es sincero ¿Por qué decías que de verme? ¿Por qué juraste esa maravilla? ¿Por qué te has borlado? Mi cariño es sincero Levante la mano hacia arriba Levante la braza hacia arriba Soltera, soltera, soltera con la mano hacia arriba Soltera, soltera, soltera bailando Soltera bailando ¡Eso! ¡Otra vez! Así se goza Y así se baila Con todos los amigos de Hachas Los hermanos Malgasera Los amigos de Huaytuna Sol, 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 sol Y yo tengo a mi cuñadita Como le gusta bailar Como la música le gusta Música lo que es mejor Y cuando le canto mi huayt Empieza a toquetear Y cuando le canto mi baila Así empieza a zapatear ¿Cómo? ¿Cómo? Que se ama por su cuerpo Por eso me chocala ya ¡Ai va! Por eso la quiero yo Por eso la amo yo Aunque su mamá se amarga ¿Qué cosa se puede hacer? ¡Sigue! ¡Sigue! Por eso la quiero yo Por eso la amo yo Aunque su mamá se amarga ¿Qué cosa se puede hacer? ¡Jum! 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 Por eso la amo yo Aunque su mamá se amarga ¿Qué cosa se puede hacer? ¡Vamos, ñoqui! ¡Vamos, sol, sol! ¡Eh! ¡Hey! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, mamachita! ¡Sigue, mamachita! ¡Señora, ay, de calío! ¡Desacapitada! ¡Nos chemos y a Roma! ¡Don Eusello! ¡Don Eusello! Y vamos a bailar, y vamos a gozar, movimos las caderas, movimos las cinturas, movimos las caderas, chiquita. Vamos a bailar, así, 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 dale, que dale, dale, que dale, chiquita. Así se baila, así se baila, con prosa, con prosa, chiquita, con prosa, los hermanos Malvasora, señor Aide, cosa de vida, cosa de vida. Para mis amigos de Chaviña, para mi tierra linda, Catayón, siempre adelante. La gente de, la gente de Guari, Guamparán, dale, 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 chiquita, eso. Toma, 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 toma la cerveza, toma tu chelita, toma tu cerveza, eso. ¡Arnold Cuárez! ¡Bien, siga, 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 siga bailando! ¡Saa, saa, 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 sá, saa! ¡Extra sexy, espectacular, bailarina, nene, nene corazón! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Adiós! ¡Uh!